Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy venimos aquí con un vídeo un tanto diferente, un tanto especial. Vamos a hacer un test de destrucción al Samsung Galaxy S7 Edge, pero lo vamos a dividir en varias partes. La primera parte de todas, el primer vídeo que vamos a hacer va a ser este, en el que vamos a hacer un test de dureza de la pantalla de este Galaxy S7 Edge. Lo vamos a someter a diferentes accesorios, vamos a ir subiendo, primeramente una moneda, unas llaves, un destornillador y un cuchillo. Y como os digo, en este vídeo únicamente vamos a poner a prueba la pantalla ante arañazos. Así que si lo queréis conocer, ya sabéis lo tenéis que hacer. Quedaos aquí, en AndroTooth. ¡Madre, madre! Bueno chicos, antes de comenzar con este test, deciros que este Galaxy S7 Edge ha sido cedido expresamente para este fin, para que lo destruyamos y que podamos ver su resistencia y que todos nosotros podamos ver la resistencia que tiene este nuevo smartphone de Samsung. Y también me han propuesto el hacer sorteo con otro Galaxy S7 Edge totalmente nuevo. Así que eso ya va a depender de vosotros. Si veo que reventáis el botón de like y hay un apoyo increíble por vuestra parte, estaremos encantados de hacer un sorteo para todos nuestros suscriptores. Así que nada, está en vuestra mano. Bueno, vamos a comenzar ya con este test. Deciros que lo vamos a dividir en cuatro partes. Va a ser este de aquí, el primero, el test de arañazos. El segundo será el test de la Coca-Cola. Y luego tendremos test de caídas y luego ya el test de destrucción final, ¿vale? Así que bueno, si para entonces ya los hemos subido, os dejaremos por aquí los vídeos para que vayáis a verlos. Va a ser una auténtica locura. Y nada, no me voy a alargar más y vamos ya a comenzar con ello. Vamos a comenzar con una moneda, por lo típico de que nos metemos el teléfono en el bolsillo y ahí dentro tenemos pues monedas o cualquier cosa. Vamos a comenzar a arañar la pantalla. Con lo que da el teléfono. Y no sé si estáis viendo, no sé si ha salido como una capa de mierda porque esto arañazo no creo que sea. Si ha salido como una capa de mierda que tendría la moneda o yo qué coño sé. Pero como veis, aparece ahí como que se ha medio arañado pero no, no se ha arañado. ¿Vale? La parte de atrás. Lo mismo, ¿vale? Como veis, aquí es como mierda lo que le ha dado la moneda. ¿Vale? Pero vamos, que arañazos, ninguno como vais a estar viendo. Pasamos ya al siguiente que van a ser unas llaves. Vamos a coger esta aquí. La super llave. Y nada, lo mismo, vamos a arañar. Bueno, como veis, ahí vamos a limpiarlo un poco. O sea, tengo un pañito por aquí. Y como podéis estar viendo, no hay ningún arañazo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás. Y bueno, ahí estaría dando el reflejo. Pero vamos, podéis ver que no tendría ningún arañazo, ¿vale? Así que bueno, parece que estas dos primeras pruebas, llaves y monedas, pues totalmente superadas. No tendremos ningún problema si lo dejamos, si lo tiramos con las llaves o lo tiramos en un bolsillo en el que haya monedas. No tendremos ningún problema. Y bueno, pasamos ahora ya al destornillador a ver si conseguimos arañar la pantalla. Y bueno, pues ya. Y bueno, vamos a ver. Vamos a limpiar también. Y yo creo que no tiene ningún arañazo, pero ninguno. Ninguno, ¿eh? Vamos a darle un poquillo más. A ver, limpiamos. Y nada, ¿eh? Nada. Absolutamente nada. Así que bueno, vamos ya con el último, que va a ser el cuchillo. Algunos estarán diciendo, pero qué mierda es esta, ¿no? Tranquilos, que como os he dicho, este es únicamente el test de arañazos para ver si se raya con facilidad o no. Aunque bueno, ninguno creo que se vaya a poner a frotarle con un destornillador ni con un cuchillo. Así que nada, vamos ahora con el cuchillo. Y vamos también a limpiar. Y aquí sí que habría un poquito de arañazos en esta parte. No sé si llegará a ver. Pero sería prácticamente mínimo. Aquí esta parte, pero me parece que la cámara no se está viendo. Vamos a arañar un poquillo más. Vamos. 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 Y nada, ¿eh? Es que esta parte de aquí es que es mínimo. Me parece que es un mini arañazo de nada, pero no se llega a ver en la pantalla. Y bueno, como estaréis viendo, el teléfono es que va a salir totalmente impoluto esta prueba. Así que lo que voy a hacer es darle un poquillo más con el cuchillo. A vosotros os lo pondré a cámara rápida. Y ahora me parece que sí que se ha rayado justo en la cámara. Vamos a limpiar la curvita. Vamos a limpiar. Y si ahora justo lo que es la curva sí que se habría arañado. Vamos a limpiar un poco más por si acaso fuese suciedad, pero creo que no. Y sí, vale. Ahora sí que podéis apreciar que la curva, me parece que sí que está viendo ahora en pantalla, que la curva sí que se habría arañado, pero simplemente eso, ¿no? O sea, y es porque es la curva. Si fuese el S7 normal, no se habría arañado absolutamente nada. Así que bueno, chicos, el teléfono saldría totalmente con vida de esta prueba. La pantalla prácticamente no ha sido afectada por este test. Así que nada, vamos ya al siguiente test, que es el test de la Coca-Cola. Así que estad muy atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!